La medicina del futuro espera el final de la senda que Andalucía recorre con iniciativas como el Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular, un centro de referencia nacional fruto de la colaboración entre la Consejería de Salud y la Universidad Estadounidense del Estado de Michigan. Desde Sevilla, el equipo de científicos de LARCEL trabaja en tres líneas de investigación orientadas al desarrollo de la reprogramación celular, una novedosa técnica que permite avanzar en el estudio de enfermedades incurables como la diabetes, el Alzheimer o la esclerosis múltiple. En sus siete laboratorios, LARCEL combina investigación básica y aplicación clínica de los resultados con el objetivo de mejorar en un futuro la calidad de vida de los ciudadanos. Andalucía es futuro.